¿Y cuál es el perjuicio para los trabajadores de hacerse efectiva esos planteos? Vamos a tratar de ser lo más concreto posible. Por ejemplo, el periodo de prueba, la ley le da a un empleador tres meses, en la actualidad, para ver si la persona que va a contratar se adecua a las necesidades de la empresa o no. En esos tres meses lo puede despedir sin pagar la indemnización. Lo lleva ocho meses. Y yo digo, con Sorna, si necesita un empresario, necesita ocho meses para saber si un trabajador es hábil o no para el laburo, al que hay que despedir por incapaces al empleador. Termina el límite de la jornada de trabajo. Se genera un banco de horas. O sea que los límites de ocho horas diarias, 48 horas semanales, se pueden fluctuar. Un día te hacen laburar 12 horas y otro día 4. Entonces es una forma de esclavizar al laburante que no puede disponer de su vida de relación. No sabe cómo hacer su jornada de trabajo. No solo es pre-peronismo, es pre-siglo XX. Y claro, claro.